Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Kat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Kat Gameplay, wow, 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 suscríbete. ¡Escúchame bien! ¡Estoy muy lleno! ¡Soy un gato lleno! ¡Estoy muy lleno! ¡Ten cuidado conmigo! ¡Ten cuidado conmigo! ¡Aquí con todos! ¡Qué lento conmigo! ¡Muy buenas a todos! ¡Soy Kat Gameplay, el lindo gatito! ¡Y hoy estamos aquí! ¡En la casa de Maita King 2 Friends, en un nuevo capítulo! ¡Y Ginger se ha vuelto loco! ¡Se ha desatado la locura en Ginger! ¡No sé qué le ha pasado a los chicos, pero se ha vuelto muy violente y loco! ¡Hay que tener cuidado con él! ¡Puede ser el impostor de la casa! ¡Tenemos problemas con Beca y con Ben, chicos! ¡Parece que tienen problemas intestinales! ¡Os habéis fijado que he cambiado los inodoros! ¡Los he puesto la foto del emoji! ¡Han quedado chulísimos! ¡Vamos a dejar limpiando a Yaya y Ginger y vamos a ver dónde están los demás chicos! ¡Ah! ¡Antoni está durmiendo la siesta! ¡Fijaos que ya hemos llegado al día 186! ¡Estamos muy, muy, muy cerca del día 200 chicos! ¡Que sería el aniversario en la casa! ¡Tenemos a Hannah viendo un castillo de arena! ¡Vamos a ver cómo lo lleva! ¡Está a punto de acabar! ¡Y Ángela tiene que ir al baño! ¡Así que la vamos a bañar! ¡Fijaos! ¡Está hecho un asco! ¡Estás hecho un asco Ángela! ¡¿Dónde estás metido?! ¡Venga, Ginger! ¡Siga limpiando la casa! ¡Esto es un asco! ¡Igual es fatal! ¡Los problemas intestinales cada día son peores! ¡No! ¡No! ¡Se ha estropeado el baño! ¡No puede ser! ¡Todos tienen ganas de dormir! ¡Les dejaremos zombies, chicos! ¡No es hora de dormir aún! ¡Fijaos en Tom! ¡También está durmiendo! Bueno, voy a acostar a Ben ¡Y también a ti, Ginger! ¡También te voy a acostar! ¡Y también a Becca! ¡Vamos a ver cómo lo lleva Hank! ¡Wow! ¡Es una burguesa gigante! ¡Es chulísimo lo que has hecho Hank! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito lo que ha hecho Hank! ¡Le quedó chulísimo! ¡Parece que Tom quiere comer! ¿Dónde está Hank? ¡Vamos a tirar de la piñata, chicos! ¡Hemos conseguido tres piñatas! ¡Vamos con Ben! ¡No! ¡No había nada! ¡Le toca a Ginger! ¡No había nada, Ginger! ¡Le toca a Ben de nuevo! ¡No! ¡No! ¡Esos años están asombridos a Ben! ¡Le han asombrido! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No le han asombrido a Ben! ¡Fijaos! ¡Está loco! ¡Está loco Ben! ¡Está loco! ¡No para! ¡Pero qué le pasa Ben! ¡Se ha vuelto loco! ¡Se ha vuelto loco chicos! ¡Ya me han asombrido los planes! ¡Dios mío! ¡Me lo han hecho a mí! ¡No sé qué ha pasado con Ben chicos! ¡Pero fijaos! ¡Esto no se ha mal! ¡Se ha vuelto loco! ¡Se ha vuelto loco! ¡No puede ser! ¡Chicos! ¡Tenemos once viajes! ¡Era otra de las sorpresas que tenía para vosotros! ¡Con once viajes seguramente tengamos muy buenos premios! ¡Pero parece que Tom quiere comer! ¡Entonces vamos a ayudarle! ¡Tenemos fruta mágica chicos! ¡Ponemos fruta mágica! ¡Y lo vamos a mezclar con la piruleta! ¡A ver si te gusta este batido Tom! ¡Sí! ¡Lo he encantado! ¡Fijaos que le salen estrellas! ¡Qué chulo! ¡Mirá! ¡Ahora Tom echa estrellas! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Tom está echando estrellas! ¡No! ¡Se me ha estropeado el baño Tom! ¡Qué faena! ¡Vamos de viaje chicos! ¡Tenemos once viajes! ¡Ya sería mala suerte que no nos tocase nada! ¡Visitaremos todos los lugares de MyTakingToInFace! ¡Primero vamos a la boca de la paleta! ¡Vamos a girar! ¡A ver si hay suerte! ¡Más monedas! ¡Tengo casi dos mil quinientos monedas chicos! ¡Con tres mil podremos comprar los trajes! ¡Vamos al emparejamiento! ¡Munas bombas! ¡Munas monedas! ¡Munas monedas! ¡Semillas! ¡Más queso! ¡No estoy teniendo mucha suerte chicos! ¡No me están tocando tantana de trajes! ¡Qué mala suerte! ¡Munas monedas! ¡Munas monedas! ¡Queso! ¡Y semillas! ¡Vamos a la zona de pinturas! ¡Vamos a girar bien chicos! ¡Vamos a girar bien! ¡Queso! ¡Lápices de colores! ¡Bonedas! ¡Semillas! ¡Y un batillo! ¡A la zona de fútbol! ¡Plátanos! ¡Bonedas! ¡Semillas! ¡Globos! ¡Y una inyección para Tom! ¡Vamos a la zona de pintura! ¡Mofis! ¡Semillas! ¡Más monedas! ¡Ah! ¡Micrófono! ¡Inyecciones! ¡A la zona de púzle chicos! ¡Wow! ¡Más monedas! ¡Las monedas te vienen genial chicos! ¡Vamos a la zona de la paleta! ¡Monedas! ¡Monedas! ¡Muy poquitas monedas! ¡Aaah! ¡La casa de la sala de ramos! ¡Esto sí que es bueno chicos! ¡Esto sí que es bueno! ¡Esto sí que es bueno chicos! ¡Esto sí que es bueno! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo queda! ¡Fijaos de corazones! ¡Qué chulo! ¡Todavía me quedan tres viajes! ¡Vamos chicos! ¡Giramos! ¡Un guantillo! ¡Toma! ¡No puede ser! ¡Sí! ¡Sí! ¡La careta de buceo! ¡La careta de buceo chicos! ¡Y lo hemos conseguido! ¡La careta de buceo para Tom! ¡Qué guapo! ¡Con esto Tom puede bucear! ¡Fijaos! ¡Con esto Tom puede bucear chicos! ¡Qué guapo! ¡Ahora Tom puede bucear en la piscina! ¡Y lo vamos a dejar aquí chicos! ¡Con esta felicidad! ¡Tom ya tiene su regalo de navidad! ¡Sus gafas de buceo! ¡Espero que os haya gustado mucho! ¡Soy día 186 en la casa de MyTakinduFace! ¡Y nos vemos aquí! ¡En Cat Gameplays! ¡En el día 187! ¡Un saludo amigos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a Cat Gameplays! ¡Suscríbete! ¡Dejame un like! ¡Suscríbete a Cat Gameplays! ¡Wow wow 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 wow! ¡Suscríbete!